Un convenio que nos permite poner en marcha una serie de acciones dirigidas a modernizar las empresas majoreras, fomentar su promoción exterior y sobre todo atraer inversión a la isla, que es lo que necesitamos en Fuerteventura. Y este año lo hacemos con el sector primario, que tanto apoyo necesita en Fuerteventura. Específicamente el sector olivarero, con una docena de empresarios y autónomos del aceite majorero, que estarán del 17 al 21 de noviembre en Sevilla, Córdoba y Málaga, para visitar lugares de producción y mantener reuniones con expertos que permitan potenciar acuerdos para una mejor producción, comercialización y atraer inversión entre distintos socios logísticos. Ya desde hace unos años, viendo las necesidades, lo hablaba ahora con la consejera, las necesidades que tienen las islas no capitalinas, que además tienen doble dificultad a la hora de afrontar mercados exteriores, se pone en marcha la estrategia de apoyo, en este caso a las islas no capitalinas, a través de dos vías, a través de los planes sectoriales, que es lo que hoy nos ocupa, es decir, una acción que se enmarca en esos planes sectoriales, y esos planes se firman anualmente con los distintos cabildos insulares. Para Corazca es un sector novedoso, el sector olivarero, nosotros encantados de ir un poco, hablaba antes con el presidente de la asociación, con Armando, el ir conociendo cada día más al sector, el ver cuáles son las capacidades que tiene a la hora de afrontar los mercados exteriores, que es lo que realmente Proezca intenta con este apoyo. Dar las gracias al Cabildo y a Proezca por el apoyo al sector, un año tan complicado como este, que estamos pasando mal el sector, que no tenemos producción este año, y sobre eso, darle muchas gracias y al apoyo al sector, en este caso. Gracias.